Este es el lecho seco del arroyo Balboa. El colectivo que transportaba a los gendarmes se precipitó desde unos 12 metros de altura. Familiares sospechan que al caer el micro, los gendarmes estuvieron varias horas con vida, pero por demoras y negligencias en el momento del rescate, murieron en este lugar. Luego de 14 meses de investigación, la justicia federal solo procesó a dos superiores de las fuerzas y concluyó como única hipótesis que la causa del accidente fue la explosión de un neumático delantero del colectivo. De acuerdo a la única hipótesis que investiga la justicia, en la noche del 13 de diciembre de 2015, tres colectivos partieron con 150 gendarmes desde el destacamento móvil 5 de Santiago del Estero rumbo a Jujuy. Alrededor de las 2 de la mañana, a unos 80 metros antes de llegar al puente del arroyo Balboa, sobre la ruta nacional 34, a 16 kilómetros de Rosario de la Frontera, el primer vehículo de la caravana reventó el neumático delantero derecho. El chofer perdió el control, el micro se despistó y chocó contra la defensa del puente, luego cayó al vacío más de 10 metros y quedó con las ruedas hacia arriba. De los 50 ocupantes, solo 7 lograron sobrevivir. La justicia comprobó que el neumático tenía un desgaste totalmente amorfo y desparejo, por lo cual en cualquier momento podría haber reventado. Por ello, la justicia solo se centró en determinar las responsabilidades de funcionarios que tenían a su cargo garantizar el buen funcionamiento de los vehículos de gendarmería. Pero los familiares insisten en que se investigue si hubo corrupción dentro de la Fuerza Nacional. Para mí que el juez y el fiscal están solos, ellos no pueden llegar bien profundo todavía y como que el gobierno no colabora. El Ministerio de Seguridad no quiere colaborar, no quiere entregar a los responsables. Ellos saben bien quiénes son los responsables. La corrupción dentro de la gendarmería. La corrupción, la negligencia, la impericia de algunos que se creen dueños de algo que no son. Porque como yo les digo a todo el mundo, la gendarmería y del pueblo y de la gente está para cuidarnos. Los responsables, los que tienen parte de culpa, ya sea moralmente o judicialmente, son los dos gobiernos, el que se fue y el que está. La causa está en manos del juez federal de Salta, Julio Babio, quien procesó sin prisión preventiva a Juan Carlos Germán, comandante a cargo de la logística del destacamento móvil 5 y a Ricardo Villasanti, suboficial responsable de la división motorizada. Ambos están acusados del delito de estrago culposo con resultado de muerte. La justicia también pidió el embargo sobre sus bienes por 5 millones de pesos cada uno. Se puede decir que es más grande que la tragedia de 11 porque están involucrados mucha gente importante, funcionarios que todavía prestan servicio. O sea, no entendemos cómo puede ser que la gendarmería no los haya pasado ni disponibilidad a esta gente. Yo creo que hasta ahora está contada un 25% de la historia. El primero, el que tuvo el contacto más directo con los choferes que le dijeron ese colectivo no debió salir, es su oficial mayor Villasanti. Es más, él es padre de uno de los muchachos que fallece. Yo sé que Villasanti se discute con los choferes y les dice, no, si son órdenes hay que cumplirlas. Bueno, sí, pero así en esa circunstancia es. Él supuestamente conoció el reclamo en ese momento, pero no era el único. Ya se había dado en todo el mes de noviembre distintas salidas en donde se habían dado casos parecidos. Según los testimonios que constan en la investigación judicial, el colectivo que tenía la rueda en mal estado ya había generado inconvenientes en viajes anteriores. Lo que sí sabemos es que hubo una gran discusión antes de emprender el viaje por esta situación de que los choferes que fueron designados para este colectivo siniestrado ya lo habían manejado esa semana antes y que le veían cosas, digamos, mecánicas que no le daban la aptitud para salir a la ruta. Entonces ellos se niegan a hacer el viaje. ¿Puntualmente cuál era el problema del colectivo? Que las gomas estaban desgastadas, que vibraba el volante y que tenía problemas de tren delantero y faltaba el balanceo. No se explica cómo una fuerza de seguridad que pide hasta el ADN en la ruta no haya hecho el control pertinente hacia sus propios vehículos. Los familiares, viudas y amigos de las víctimas realizaron la marcha del silencio el 14 de febrero pasado en la plaza principal de Salta para reclamar el esclarecimiento de la tragedia mientras la justicia llamó a indagatoria a otros tres superiores de la fuerza para los días 14, 15 y 16 de febrero. Se trata de los comandantes Helio Méndez, Ramón Maidana y Juan Carlos Bordón. A los cinco superiores hasta el momento involucrados en la causa podrían sumarse otros más. Marcela Costilla entregó un audio periodístico a la justicia federal para que también se investigue la responsabilidad del ex jefe de la Cuarta Región de Gendarmería Nacional, Claudio Malay, quien meses después de la tragedia dejó la fuerza y hoy es subsecretario de integración jurídica en el gabinete del gobernador tucumano, Juan Manzur. Ya sale el audio donde este jefe niega que iban a Jujuy y que iban a Orán. ¿A quién se refiere? Al comandante Malay. Yo presenté ese audio y no sé si es realmente él el que habla. Ahí se presenta como tal. ¿Pero quién? Él se presenta como tal. Y él dice que no iban a Jujuy. Entonces tendría que aclarar eso. Porque esto es lo que sabemos ahora, lo que supimos. Es la primera gran tragedia de la Gendarmería Nacional. Pero hay 38.000 gendarmes que están pensando, creo yo, después de esto, ¿cuándo me toca? El escándalo podría ser mayor si avanza la denuncia judicial que realizó meses después de la tragedia el comandante principal de Gendarmería, Antonio Cidade. Pidió que se investiguen hechos de corrupción dentro de la cúpula de la Fuerza Nacional y detalló una compra fraudulenta de neumáticos. El denuncio, las irregularidades que usted recién lo mencionaba y donde responsabilizo a la conducción superior de la fuerza por la negligencia e impericia y el direccionamiento de las licitaciones en las compras de bienes y los servicios que no ingresan al patrimonio de la institución. A modo de ejemplo, relacionado con la causa de la denuncia de Santiago del Estero, he presentado como medio de prueba la licitación 24 barra 15, la licitación pública, donde se adquirieron tres mil setecientos cuarenta y seis cubiertas y yo denuncio que mil trescientas cubiertas no ingresaron al patrimonio del Estado. En ella no se previó la adquisición de la cubierta de los ovnius de los destacamentos, no del destacamento móvil 5, de los destacamentos. Yo creo que caigan todos, todos los responsables. ¿Quiénes son? Los jefes, desde el más arriba hasta el más bajo. A raíz de la corrupción llevó a la muerte desde el 43, así como en la tragedia de 11. Y esto va a seguir pasando si no se pone un parate. Nos vemos en el próximo canal también. ¿Quiénes son?